En Primera de Corintios, capítulo 13, Primera de Corintios, capítulo 13, Dios es bueno, a su nombre le damos gloria, gloria al Cordero que vive para siempre pasando las páginas de la Biblia con su boquita adorando al Señor. En Primera de Corintios, capítulo 13, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la bendición y unción del Espíritu Santo, el que está vivo dice, ven conmigo. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, nada de nada me sirve. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se embarece, el amor no hace nada indebido, el amor no busca lo suyo, el amor no busca lo suyo, el amor no se irrita, el amor no guarda rencor, el amor no se goza de la injusticia, el amor se goza de la verdad. El amor todo lo sufre, el amor todo lo sufre, el amor todo lo cree, el amor todo lo espera, el amor todo lo soporta, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán, las lenguas y la ciencia acabarán, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, más cuando venga lo perfecto, entonces lo que es parte se acabará, lo que es en parte se acabará, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, más cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño, ahora vemos por espejo oscuramente, más entonces veremos cara a cara, ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido, y ahora permanece en la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Padre te adoramos, te bendecimos en esta hora maravillosa, te damos gracias Dios por esta bendita y gloriosa oportunidad, que nos has concedido Dios de los cielos en esta mañana maravillosa, de poder estar en tu presencia, Señor amado, de haber podido orar, interceder, de haber adorado, glorificado, exaltado tu nombre, Señor amado, gracias por cada testimonio, Señor amado, por todo lo que usted ha permitido en este día maravilloso, Señor, permita a Dios que a través de su Espíritu Santo, Señor amado, su gloria, se siga dejando sentir en nuestras vidas, Padre mío, te pido Dios que uses esta palabra para seguir concientizándonos, Padre mío, y yo me voy a encargar, Señor, de darle a usted la gloria y la honra, porque a usted pertenece desde ahora, y para siempre la iglesia cama, el Señor dice, a mí que antes de sentarse le va a dar la mano a su hermano, y le va a decir, mirándome en el espejo de la palabra de Dios, bendito sea el Señor, mirándome en el espejo de la palabra de Dios. Dios, Dios es bueno, yo quisiera, amado, en esta preciosa mañana, hablar por unos minutitos pentecostales, de lo real que es Dios, y del poder sin acepciones, que tiene su bendita y poderosa palabra. El poder sin acepciones que tiene, gloria a ser el Señor, su bendita y poderosa palabra. Isaías dijo en el capítulo 55 y en el versículo 11 Hablando de la palabra de Dios, dijo que no volvería a él la siga, sino que haría lo que Dios quisiese que hiciese esa palabra y que fuese prosperada en aquello para lo que esa palabra había sido enviado. Jeremías dijo en el capítulo 23 y en el verso 29 no hay mi palabra como fuego y como martillo que quebranta la piedra. El Hijo de Dios Jesucristo nuestro Salvador se expresó y dijo en Mateo capítulo 24 y en el verso 35 el Señor dijo que el cielo y la tierra pasarán pero las palabras que salen de su boca no pasarán. El Espíritu Santo habla a través del coloso Pablo y le dice en su segunda carta de Timoteo capítulo 3 y verso 16 el Espíritu Santo dice toda la escritura es inspirada por Dios útil para enseñar útil para redalguir útil para corregir útil para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios no el hijo del diablo a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cuántos hará para ver el Señor en esta obra maravillosa? Oiga lo que hace Dios gloria a ser el Señor a través de sus palabras es algo especial gloria a ser el Señor en esta obra maravillosa dice el Espíritu Santo gloria a ser el Señor a través Amín de Pedro en el capítulo 1 versículo 19 al 21 que tenemos también la palabra profética más segura a la cual a seis miren en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones entendiendo primero esto que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada porque nunca la profecía fue traída por voluntad de hombre sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el poder del Espíritu Santo de Dios levanta las manitas que daba la grandeza de su nombre en esta hora maravillosa y que me dice usted amado cuando usted se va al salmo 119 y usted considera cada verso de ese salmo 119 y ahí usted puede apreciar el concepto que tenía el que escribió ese salmo con relación a lo que es la palabra que sale por la boca del Dios de los cielos que todos alaban su nombre en esta hora maravillosa bueno habiendo dicho esto gloria sea el Señor yo quisiera que tú fueses a la Biblia al igual que yo según San Juan bendito sea el Señor al capítulo 15 bendito Dios en esta hora maravillosa y consideramos consideramos allí amado Dios desde el verso 9 hasta el verso 18 gloria sea el Señor entendiendo que las palabras que están escritas gloria sea el Señor con tinta roja gloria sea el Señor aunque para muchos eso es asunto de discrepancia gloria sea el Señor las palabras que están escritas en tinta roja gloria sea el Señor indica que son palabras que salieron por la boca del Hijo de Dios bendito Dios en esta hora maravillosa cuántos alaban su nombre amado cuántos alaban su nombre en esta hora maravillosa y Jesús decía gloria sea el Señor como el Padre me ha amado así también yo os he amado permanecer en mi amor sin guardar mis mandamientos permaneceré en mi amor repito Dios en esta hora maravillosa así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor estas cosas he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido este es mi mandamiento que os améis unos a otros como yo os he amado nadie tiene mayor amor que este que uno tenga que uno ponga su vida por sus amigos vosotros decía el Señor sois mis amigos si hacer lo que yo os mando ya no os llamaré siervo porque el siervo no sabe lo que hace su Señor pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer no me elegiste vosotros a mí sino que yo os elegí a vosotros los he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidieres lo diga el Señor al Padre en mi nombre Él os lo dé esto os mando que os améis los unos a los otros bendito Dios en esta hora maravillosa bendito Dios en esta hora maravillosa hoy amado Dios no tenemos que ser unos amigos uno sabe lo todo no tenemos que ser teólogos no tenemos que ser exeta para darnos cuenta y sentirlo y hacerse bien profundo en el corazón lo poderosa que es la palabra que sale de la boca del Dios de los cielos bendita sea la grandeza de su nombre en esta hora maravillosa a su nombre iglesia a su nombre iglesia Dios Dios ha venido tratando ha estado tratando conmigo desde muy temprano en la mañana y nota lo que dice la Biblia en primera de Juan capítulo 4 verso 7 vive Jesús en adelante es mejor lo que dice la Biblia que la interpretación que yo le pueda dar a la Biblia es mejor es mejor citar lo que dice Dios en su palabra que tratar de interpretar lo que dice Dios en su palabra mira lo que dice la Biblia en primera gloria a ser Señor de Juan capítulo gloria a ser Señor 4 y verso 7 en adelante amamos amemos los unos a otros porque el amor es de Dios todo aquel que ama gloria a ser Señor es nacido de Dios y conoce a Dios todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros en que Dios envió a su Hijo y su Génito al mundo para que vivamos por él en esto conociste el amor ven que nosotros hayamos amado a Dios sino en que él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados amados si Dios nos ha amado así debemos también nosotros amarnos los unos a los otros nadie ha visto jamás a Dios si nos amamos unos a otros Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros en esto conocemos que pertenecemos que permanecemos en él y él en nosotros en que nos ha dado su Espíritu y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo el Salvador del mundo todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios dos permanece en él y él en Dios y nosotros hemos conocido increíble el amor que Dios tiene para con nosotros Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios y Dios en él en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio pues como él es así somos nosotros en este mundo en el amor no hay temor sino que el perfecto amor echa fuera el temor porque el temor lleva en sí castigo de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor nosotros le amamos a él porque él nos amó primero si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso pues el que no ama a su hermano quien ha visto como puede amar a Dios a quien no lo ha visto y nosotros tenemos este mandamiento de él el que ama a Dios ame también a su hermano que tremenda es la palabra cuando se va a hablar el Señor repita conmigo que tremenda es la palabra mi tema en este día es mirándome en el espejo de la palabra de Dios por lo tanto yo espero que de aquí no salga nadie enojado yo espero que nadie salga de aquí molesto en este día yo espero que nadie salga de este lugar desbultado en este día porque este mensaje es para el pastor completito este mensaje gloria a ser señor no es para ninguno de ustedes gloria a ser señor en esta hora maravillosa y si es para usted pastor pensó alguien por ahí en voz alta porque le puedo ver el pensamiento tantos jalaban a Dios en esta hora porque usted no viene a predicar a la iglesia si ese mensaje es para usted bendito Dios en esta hora maravillosa bueno a esto lo único que puedo decirlo y hacer señor a lo único que puedo responder es que yo creo sabio compartir con la iglesia lo que Dios está tratando con mi vida levanta las manitas y adora a Dios en esta hora maravillosa hay cosas amados míos que usted comparte con la iglesia que no tienen que ver con la iglesia son cosas que Dios está tratando con ustedes son tratos que Dios tiene con su vida son situaciones en las cuales usted está viviendo son procesos por los cuales usted está atravesando bendito Dios en esta hora maravillosa pero a través de ese proceso a través de esa experiencia a través de ese trato divino con ustedes a través de esa experiencia que Dios está teniendo con ustedes una vida en la congregación significa levanta las manitas que no la veo una vida en la congregación dice gloria a Dios bueno si el pastor está pasando por esa no quiere decir que también alabamos el Señor puedo comenzar esa prueba puedo pasar por esa prueba no me tengo que preocupar porque yo sé que también en el pastor se cumple los mismos padecimientos que en mi levanta las manitas que alaba la grandeza del Señor adoramos Jesús vive Dios que terrible gloria a ser Señor vive Jesús en esta amada iglesia que muchas interpretaciones vive Jesús le damos gloria a ser Señor a este tema del amor de Dios que muchas interpretaciones que peor con Dios ponemos nosotros cuando vemos cuando queremos presentar el mandamiento que Dios ha hecho de amarnos y comenzamos gloria a ser Señor a pesar ¿verdad que sí? ¿cuántos dicen años de los cien? y aquí nadie gloria a ser Señor le cae esto pero porque Dios está tratando conmigo pero posiblemente un año dignita le caiga a usted gloria a ser Señor en esta hora maravillosa pero no se preocupe el trato de Dios es conmigo ¿cuántos ganaban a Dios en esta hora maravillosa? oiga porque cuando de amor se trata gloria a ser Señor a nadie le gusta decir que no ama ¿cuántos levantan las manitas a la hora? cuando de amor se trata la gente justifica en cualquier cosa y busca versos de aquí busca versos de allá gloria a ser Señor para tratar de probar gloria a ser Señor en esta hora que lo que se habla lo que se predica lo que se enseña del amor gloria a ser Señor no es como se enseña por ahí levanta las manitas que lo ama Dios en esta hora maravillosa yo he citado amado mío gloria a ser Señor directamente del libro sagrado yo he citado amado mío directamente de la palabra de Dios gloria a ser Señor que Dios es amor y el que le ama gloria a ser Señor a nadie conoce a Dios ha visto a Dios gloria a ser Señor pero el que no ama gloria a ser Señor lo ha visto y tampoco ha conocido a Dios porque Dios es amor bendita sea la grandeza de su nombre en esta hora maravillosa que mucha vuelta yo le doy a este asunto del amor fíjese y hasta casi me convenzo de que en todo yo tengo la razón yo casi hasta me convenzo yo mismo ¿sabes? de que yo soy la víctima en todo yo casi me convenzo a mí mismo gloria a ser Señor de que yo no merezco pasar por las pruebas que estoy pasando gloria a Jesús oye como como me dirán los hermanos en esta hora maravillosa aleluya como que se saltan así los pensamientos y los juegos del derecho gloria a ser Señor y como que dicen oye como que eso no es para el pastor nada más porque yo también soy así yo a veces hasta me convenzo gloria a ser Señor que yo soy la víctima en este asunto yo a veces hasta que me creo gloria a ser Señor que yo soy el último mártir que queda gloria a ser Señor en esta hora maravillosa gloria a ser Señor gloria a ser Señor en esta hora maravillosa de que como el día me siento como si yo fuese el único que tuviese palabra de Dios revelación de Dios voz de Dios trato de Dios que tita sea la grandeza de Dios de los cielos levanta las maritas levanta levanta las maritas oiga como que hasta casi me convenzo bendito a ser Señor y lleva la conclusión que yo soy el único que tiene la única y verdadera interpretación y la razón para ser como soy levanta las maritas la grandeza de Dios estaba orando al Señor y durante la noche así mientras despertaba seguía clamando intercediendo y diciéndole Señor ministra yo quiero que tú trates conmigo yo quiero hablarle tu palabra a la iglesia quiero predicarle a la iglesia y el Señor me dijo háblale del amor ¿cuánto está mal el Señor? háblale de tu experiencia con lo que es el amor y la Dios mío ¿cuánto es el amor y la santidad? en su concepto más elevado de verlo largo y falda larga habla cualquiera se fue a los pentecostales de diezmos de ofrendas de dinero y que problemas habla cualquiera y de Jesús y de Jesús y de Dios Santo Santo siento que el mensaje es para mí nada más bendito Dios en esta hora maravillosa pero yo voy a seguir para adelante ministrándome la palabra sabe en este altar bendito Dios en esta hora maravillosa oiga la gente se para aquí y truena y roncamos y gritamos bendito soy el Señor con el corazón lleno de cosas que no son de Dios con el corazón lleno de prejuicios con el corazón lleno de mentiras con el corazón lleno de engaños con el corazón lleno de maldad pastor usted se para así en el altar si amado cuantos alaban a Dios en esta hora maravillosa porque cuando comenzamos a mirarnos en el espejo de la palabra de Dios cuando comenzamos a mirarnos en el escrito está y así dice el Señor cuando nos miramos en el espejo lo que estamos viendo es nuestro pueblo los rostros lo que estamos viendo es nuestras propias necesidades lo que estamos viendo son nuestras propias faltas bendito Dios y esta hora oiga pero que fácil se hace no de hacer Señor sentarse ahí en la esquina que tenemos reservada supuestamente para inquirir de la palabra y tenemos el rostro del pastor en la mente el rostro de la pastora el rostro de la silla del pastor el rostro de los nietos de las nietas el rostro del diácono la diaconisa el rostro de aquel y de otro menos el rostro de nuestro bendito Dios en esta hora maravillosa vive Dios santo vive Jesús habrá alguien en este lugar gloria a ser Señor habrá una persona en este lugar en esta hora maravillosa que sienta como que le está cayendo mientras el pastor testifica de su propia experiencia pero no me siento solo ¿sabes? no me siento solo no me siento tan mal levanta las maritas y a la grandeza de Dios en esta hora maravillosa no es lo mismo no voy a hacer Señor pararse en el altar hacerla de payaso hacerla de hipócrita cuando tenemos el corazón lleno no voy a hacer Señor de amaldura tenemos el corazón lleno no voy a hacer Señor de odio tenemos el corazón lleno de sedo tenemos el corazón lleno de envidia gloria a Dios en esta hora maravillosa estas cosas no nos gusta hablarlas gloria a Dios en esta hora porque es mejor señalar la paz que está en el ojo del hermano y hablar de la vida que tenemos en nuestro propio ojo bendita sea la grandeza de Dios en esta hora maravillosa gloria a Dios levanta las alociones si puede levanta levanta a los cielos y puede que amado es mejor pararse en el altar y demostrar lo fuente que somos y que estamos dispuestos a soportar lo que sea y nos vestimos con el disfraz de payaso de payasería nos vestimos del disfraz gloria a ser Señor y comenzamos y comenzamos a ser la de hipócritas cuando en nuestro corazón no está la verdad porque el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de cuando hay diferencia pero como no queremos enfrentar la realidad seguimos con esa vida de falsedad y de hipocresía gloria a ser Dios en esta hora maravillosa caemos y somos arrastrados sabes que estoy hablando por vivo sobre esto aunque no se lo de aquí con nadie sabes el pastor está hablando de sí mismo muchas veces yo he tenido gente amado mío delante de mí que yo quisiera decirle mira así te dice señor los caminos que estás andando no son caminos buenos gloria a ser señor lo que estás haciendo no le agrada a Dios esa vida de gloria a ser señor que estás viviendo trae cosas que son desagradables ante la primera me recelgo por evitarme situaciones por evitarme conflictos bendito Dios en esta hora maravillosa levanta levanta las manitas y decir lo mejor bendito soy el señor vivir como viven los hipócritas bendito Dios en esta hora maravillosa la vida no te sientas mal esto no es por ti eso es el pastor que está lleno de de tantas cosas y de tantas cosas que nos visitan el corazón a veces esas tantas cosas son las que usamos como excusa para justificarnos y decirles que tanto daño me han hecho yo soy así porque me han hecho tanto daño excusa barata la vida no dice eso la vida dice que lo haces que tienes que amarlo porque es esto hermano y a veces gloria a ser señor aborrecemos hasta aquel que no nos está haciendo daño en lugar de aborrecer aquel que diciéndose ser hermano anda gloria a ser señor en una vida escandalosa a veces metemos en el mismo paquete gloria a ser señor de ese irresponsable de ese negligente y de esa gloria a ser señor que no teme ni respeta a Dios y metemos los de Dios en el mismo paquete gloria a Dios desde esta hora maravillosa levanta las manitas levanta las manitas cabrón a Dios desde esta hora y comenzamos a justificar yo soy así porque tanto daño me han hecho es que me han tratado tan mal tan bueno que yo he sido tanto bien que yo le he hecho a la humanidad tantos favores que yo le he hecho y bendito a ese hermano gloria a ser señor si ese hermano me fuese a pagar los bienes que ha recibido de parte mía gloria a Dios en esta hora maravillosa los taxes que le dan a fin de año por 20 años gloria a ser señor si me los ha un pedito con mi paga gloria a ser señor todos los favores todo el bienestar que yo he hecho por ellos levanta las manitas gloria a Dios en esta hora mentiras del diablo del diablo que ha sitiado el diablo me ha sitiado el diablo ha querido que nosotros pensemos y perdidensemos lo que Dios ha establecido en su palabra y sin darnos cuenta el corazón se nos está llenando de odio se nos está llenando de amaldura ya no respetamos ni amamos a la gente que por beber por lo menos deberíamos amar bendito a Dios en esta hora maravillosa levanta y adora levanta y adora la iglesia levanta y adora la iglesia que tremendo es esto yo me miraba en el espejo de la palabra y decía señor que mal yo estoy delante de ti que poquito yo soy yo le decía señor para que tu me usas a mi porque tu me usas a mi si mi corazón está así está hecho está desgraciado mi corazón está desmenuzado ya yo no puedo pensar ya casi me puedo concordar pensamientos para darle a la iglesia lo que la iglesia se merece yo le doy gracias a Dios amado ¿sabes? por aquellos que no tienen la necesidad de identificarse con este mensaje le doy gracias a Dios por aquellos que de alguna manera se pueden identificar con lo que estamos hablando en este día le doy gracias a Dios porque Dios me permite hablar con libertad su palabra no pararme en el altar con un disfraz puerto no tenemos temor de hablar lo que Dios quiere que sea de hablar de los tratos que Dios está teniendo con nosotros no de hacer el Señor en estos días porque yo entiendo que como señal prostética de los últimos días es que el amor de muchos se enfriaría mucha gente haría las cosas glorias del Señor de una forma mecánica dentro de la iglesia haríamos el trabajo por compraser por agradar al ojo de hombre haríamos en la iglesia lo que hacemos en la iglesia por darle por la cabeza a los hermanos de la misma iglesia Señor Dios levanta las manitas de la grandeza del Señor y que usted cree que va a sentir el hermano si lo que usted hace lo hace por darle por la cabeza el hermano Dios que usted cree que va a sentir joder si ahora mismo yo me la acercarás y le dieron un coscorrón cuando jodaban a Dios en esta hora maravillosa dolor si la intención que hay en el corazón de un hermano es hacer que el hermano se sienta mal con lo que no le hace el Señor el va a hacer eso es lo que va a cosechar del hermano que se sienta mal que se sienta incómodo como este bendito Dios en esta hora maravillosa y a veces como somos tan hipócritas nos prohibimos hablar de la verdad de Dios y hablar de las cosas que están destruyendo a la iglesia por eso el apóstol Pablo le hablaba a los gálatas gloria a ser Señor a los caníbales que había dentro de la iglesia de los gálatas gloria a ser Señor y le decía de las que no se coman unos a los solos porque habiendo celos y amalduras en el corazón la gente se convierte en caníbales dentro de la iglesia y se comen unos a los solos amados y nada le agrada y nada trae satisfacción porque cuando se pierde la fuente motivadora en el corazón del hombre es el amor cuando se pierde bendita sea la grandeza de Jehová de Dios ¿cuántos hablaban a Dios de los años? adoramos a Jesús Pablo dijo si yo hablase en lenguas humanas y américas pueden ser lenguas pueden ser lenguas hebreas riegas arameras puede ser el dialecto malo que sea pero también decía si se habla en lenguas angélicas él decía yo tengo amor yo vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retire vive Jesús en la lucha levanta las manitas levanta y adora que Dios se fue a la iglesia vive Dios él decía si yo no hubiese profecía gloria a ser el Señor y entendiese todos los misterios y entendiese toda ciencia y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor nada soy entonces cuando no nos miramos amados en el espejo de la palabra nos analizamos gloria a ser Señor por lo que sabemos por el intelecto que tenemos por la forma en que trazamos el mensaje y hacemos tanto hincapié en la educación que debemos tener para poder disertar para poder desarrollar y la palabra de Dios para poder eslaborar gloria a ser Señor texto con texto cronológicamente analomía hablando gloria a ser Señor y queremos demostrar la mucha verborrea que tenemos gloria a ser Señor y pasamos por alto lo más importante gloria a ser Señor que lo que hacemos lo tenemos que hacer por amor y si no es por amor no hagamos nada porque usted cree que Dios está reventando gente nos está sacando gloria a ser Señor de sus lugares porque lo aman no tienen amor en su corazón lo que quieren es aparentar una cosa que ellos no tienen en el corazón otra así que gloria a ser Señor ama a Dios y que tiene una relación tan profunda con su Dios cuando cada vez que piensas en el pastor dices reprendo al diablo vive Dios vive Dios vive Jesús vive Dios yo reprendo a Satanás levantalas y puedes llenar a que Dios es bueno Dios como tú puedes decir gloria el mensaje es para ti perdona perdona mi iglesia diga pastor yo lo perdono el mensaje no es para usted el mensaje es para mí gloria a ser el Señor en esta hora maravillosa a veces hay personas que se me vienen a la mente y me dicen a la mente y yo digo reprendo al diablo cuántos hablan del Señor en esta hora maravillosa a veces hay personas que se me vienen a la mente gloria a ser el Señor cuando estoy de rodillas oiga a lo mío y créanlo yo quisiera seguir orando dos o tres horas pero a veces me tengo que levantar y hasta no puedo orar pierna hasta la comorión bendito Dios que hay esta hora maravillosa y quisiera concertarme ahí con el Señor que haya ganancia de Dios en la presencia de Dios pero ese hermano me hizo perder la bendición de Dios levanta las manitas que la va si puede que adora ahora la vamos con libertad que no de todo eso soy yo eso soy yo a veces pasan los días y no puedo orar ahora como quisiera orar ahora cuando pienso en tantas y tantas cosas y comportamientos y actitudes pero eso me pasa a mi bendito Dios levanta las manitas y camina la paz que me pasa así que no se preocupen en este día levante las manitas que adora a Dios en esta hora maravillosa poderoso es Dios a veces quisiera estar de tres a cinco de la mañana de los días y aquí no hay trescientas cuatrocientas quinientas ni mil almas pero cuando veo ese joven que tú estás tratando de que se salve y lo ves ahí todo el tiempo contigo al lado tuyo no se le caen no se le caen quietos dicen que está contigo gloria a ser el Señor en esta hora maravillosa y hasta con el teléfono en el bolsillo están testiendo levanta las manitas que no va a Dios en esta hora maravillosa oye se me quitan hasta la cara de hogar levanta las manitas que no va a Dios en esta hora y Dios me dice tienes que amar Dios mío pero como lo voy a amar como lo voy a amar no ves como me estás matando tú lo ves Señor gloria a ser el Señor que yo trato pero él dice que lo que yo estoy haciendo es una hipocresía no ves que lo que yo hago por él él dice que lo hago por conciencia por mí por conciencia no ves dirá que yo quisiera hacer algo pero todo lo que hago ellos dicen que lo hago para amar a malo yo no sé yo no sé si a ti te pasa pero eso me pasa a mí bendito Dios en esta hora maravillosa yo no sé si a ti te pasa pero a veces hasta borrezco hasta los zapatos de la gente vive Jesús a Dios y que diablo como trata ese diablo goce sea nada usted esto es palería para mí la ganada ahora ve a Dios a ver lengua a darse bien el Espíritu que yo le estoy hablando de lo que yo siento a veces tú ves ese bandido que viene de lejos y tú sientes como aquel profeta que veía la apariencia que había en aquella mujer que venía haciendo ganza con los pies y tú dices ya viene esto otra vez con la sandese esta otra vez con la sandese de siempre y se te ve el gozo y tú ves esta pila de bandidos que voy a hacer el Señor que hacen que a ti se te apague el amor hacen que tú te apague y ellos así frescos como una lechuga cuando levantan las maritas y adoran a Dios en esta hora maravillosa dale de gaso oiga hermano cuando usted salga de aquí usted le va a decir a la gente el pastor de nosotros está atado cuando adoran a Dios hoy vas a orar tú por el pastor para que el pastor reciba la liberación de Dios hoy tú vas a orar por el pastor para que el pastor sea libre para que el pastor pueda ser el tragado que Dios lo llama a ser porque el pastor está atado levanta las manos y alaba si puede hay gente amada que no tiene amor hay gente que no ama bendito Dios hay gente que está como yo que no se debe decirlo pero el que confiesa el que confiesa el que confiesa el que confiesa recibe liberación de Dios bendita sea la grandeza de su nombre yo quisiera amarlo pero es que no se deja bueno es que para todo tenemos una excusa yo quisiera amarlo yo quisiera ayudarlo pero no se deja amar no se deja ayudar oye hay gente que no sabe no le sale ni furia se están gozando ahí aleluyazo bendito el pastor está recibiendo liberación bendito el pastor le está recibiendo liberación el pastor está recibiendo liberación este día nos vamos de aquí gozoso porque hoy el pastor se ha entrapado el mismo mira Dios permitió eso gloria a ser señor Dios lo está poniendo en vergüenzadita lo que a usted bien le parezca decir en esta hora maravillosa pero es necesario que yo testifique como Dios está tratando conmigo hay gente gloria a ser señor que cuando suene la trompeta se van a perder porque están aparentando una cosa que no suene están tratando de aparentar que están viviendo una cosa cuando no están viviendo nada hay gente que están tratando de hacer cosas donde su corazón no sienten hacerlo levantan las manos que no la Dios hay gente que dice presente pero su corazón no está presente hay gente que dice voy a estar ahí pero su corazón no está ahí hay gente que dice voy para allá para darle por la cabeza gloria a Dios ahí está ahora para demostrar que yo tengo la vida bendito Dios pero en el corazón muy amor si yo tuviese profecía y entendiese todos los misterios si yo fuese el más sabio en la iglesia y si tuviese gloria a ser el Señor todo a la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor nada solo y perdónenme porque hay personas que me han dicho esto las personas que me han dicho esto no lo estoy diciendo porque usted me lo haya dicho sino porque se acomoda no es por usted pero lo que usted le ha dicho se acomoda a lo que estamos diciendo y crea que lo que le estoy diciendo no lo estoy diciendo con sarcasmo lo estoy diciendo con sinceridad no porque usted está aquí quiere decir que usted pertenezca que no me diga que por lo menos usted está aquí no se arreba a decirme eso no me diga por lo menos estoy aquí porque si yo fuese otro ya me hubiese ido mejor es que se vaya usted sabe lo que usted tiene que hacer usted tiene que decir yo estoy aquí pastor y yo estoy dispuesto a pagar el precio que tenga que pagar por llegar yo voy a hacer el Señor a trabajar como usted como Dios quiere que nosotros trabajemos para su gloria bendito Dios en esta hora maravillosa y le voy a plantear lo que Dios me militaba aquí en el altar aquí hay personas que están en una etapa muy peligrosa en su ministerio pero usted sabe que Dios me decía no depende de ellos ellos están bien oídos no son claros no están gloria a ser Señor en esta habilidad que deben estar en mi presencia porque no son claros pero de ti depende me decía el pastor que ellos toman la decisión sabias gloria a Dios que deben tomar de ti depende me decía Dios gloria a ser Señor que ellos se levanten o caigan o fracasen en el camino no depende de ellos bendita sea la grandeza de Jehová en otras palabras el Señor me decía soporta sigue soportando si yo repartiese todos mis bienes para darle comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor de nada me sirve o sea cuando usted comienza a enumerar todas y cada una de esas cosas que están ahí posiblemente en su forma de analizar nada de lo que usted está leyendo ahí le cae yo amo todas esas cosas y las amo por amor si el hombre comienza a perversar a por ser y no queremos mirarnos en el espejo de la palabra de Dios lo que Dios quiere decirnos a nosotros gloria a Jesús gloria a Jesús siempre estamos pensando como me voy a matar en el altar que yo lo divulgue lo que esté en mi corazón envuelto gloria a Jesús yo quiero yo quiero para mí pero yo no quiero meterme por aquí porque si me meto por aquí van a pensar que estoy diciendo esto por esto o esto por aquello o aquello por esto estoy hablando de lo que me pasa a mí ¿sabes? ¿cuántos el pastor conoce la condición de sus ovejas aunque no se mete en la casa cuántos alaban a Dios en esta hora maravillosa el pastor conoce la condición de las ovejas de mirar la vereja el pastor sabe cómo está esa ovejita gloria a ser señor el pastor sabe lo que está en el corazón de su oveja bendito Dios en esta hora maravillosa aunque no te diga nada aunque no te hable nada gloria a ser señor cuando yo me paro en este altar gloria a ser señor adorado mío yo no me paro a vacilar yo no me paro a jugar yo no me paro yo me paro a hablar la palabra de Dios a predicar la palabra de Dios y al que le caiga el sello pues se lo ponga bendito Dios en esta hora maravillosa adiós 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 el amor es sufrido el amor es peligro el amor no tiene envidia el amor no es jactancioso el amor no se envanece el amor no hace nada indebido el amor no busca lo suyo el amor no se irrita bendito el amor no guarda rencor el amor no se goza de la injusticia más se goza de la verdad yo quiero ver las manos en que he estado ahora quiero ver las manos de todas las personas que dominan al pie de la letra esos versos que yo acabo de leer ahora quiero ver las manos de aquellos que no pueden dominar esto todavía oye pero mire que tremendo mire como cambió esto yo no estoy hablando de usted yo estoy hablando de mi y como la voz de tu pensamiento fue tan alta voy a ser señor que cogí hasta en el altar cuando tu pensamiento dijo y para que nos predique entonces y eso es cuando usted le dije porque yo creo que del trato que Dios esté teniendo conmigo y de las experiencias que yo esté teniendo con Dios posiblemente testificando de eso alguien sea ministrado gloria a ser señor y entendiendo de antemano que conozco que la escritura dice que los mismos padecimientos se van cumpliendo en todos nuestros hermanos gloria a ser señor en todo el mundo lo pensamos en esta iglesia bendito Dios en esta obra maravillosa Dios Dios es un bendigoso palabra de Dios es veraz es eficaz es constante es precisa y yo le estoy hablando de mi de mi experiencia yo estoy luchando amado batallando fuerte porque yo quiero llegar hasta la estatura de ese barún perfecto yo quiero alcanzar esa perfección pero como Pablo digo no pretendo haberla ya alcanzado aquel mismo que dijo ser limitado desde mi como yo de Cristo también dijo yo mismo no pretendo haber alcanzado ya esa meta pero sigo hacia allá pero sigo en blanco yo sigo al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús porque yo sé que el que me llamó también me dará la fortaleza voy a ser señor para terminar esta carrera mire Jesús yo no quiero que tú te sientas mal amado amada iglesia joven jovencita yo no quiero que tú te sientas mal cuando sientes esos ataques terribles glorias al señor amén y te sientes como que tú no vales nada y a veces como no sabes lidiar con la situación optas hasta por abandonar los caminos del señor porque yo creo que la batalla a mi es más fuerte que la tuya que duro se me hace tragarme el nombre de ese hermano que duro se me hace tragarme el nombre de esa hermana yo soy el único de la iglesia que yo soy el único que se siente así que duro se me hace contestar ese teléfono especialmente con esos teléfonos es mejor los teléfonos aquellos que hacen ram tatatatam ram tatatatam y le daban como 50 vueltas que no reflejaban el nombre de la persona pero a veces salen así y le meten reguetón y merengue o ring como se que tiene ahora en la iglesia hay cristianos que tienen así cuando suena y sale hasta se oye it's your daddy it's your daddy it's your daddy y cuando salen a Dios esta hora maravillosa hello iglesia y hay hello hello iglesia hay gente que los llama y a veces digo dios mío dios mío ayúdame dame fuerza para contestarle el teléfono a este hermano levanta las manos miren como dice el pastor que usted el pastor que los pastorea usted mire como está mado que a veces mira hasta el nombre de esa persona gloria a ser el señor y es como si le dijesen gloria a ser el señor a la jaína a la mufasa levanta las manitas gloria a Dios en esta hora maravillosa porque hay gente que amados míos que se prestan gloria a ser el señor para acercarnos pero eso no justifica gloria a ser el señor que yo no los ame tengo que amarlo tengo que amarlo y eso tengo que hacerlo porque a Dios me lo levanta bendito Dios en esta hora maravillosa que así sea como es yo tengo que amarlo porque es verdad y yo sé que aquí hay personas gloria a ser el señor que yo los miro así por la ventana cuando pasan por ahí gloria a ser el señor gente buscando donde están los hermanos y yo los veo que entran y van y yo pensando entre mí mirando por la endija yo sé el único que mira aquí por la endija cuantos labios del cielo mirando así yo voy así volviendo y los miro así chiquitito así por el lado y los miro que va y los miro que viene buscando a alguien con quien compartirle la iglesia y Dios me dice déjalo para que aprenda a apreciar lo que es de Dios porque se va a dar cuenta lo que ha perdido yo veo a Marco que pasa gloria a ser el señor con la hoja verde con más anuncios que otra cosa y escaleras y va y bien gloria a ser el señor y a veces como no están los que él busca porque él quisiera estar con los hermanos pero los hermanos gloria a ser el señor como yo no como usted amado como yo nos escondemos yo me escondo yo no quiero tratar con él me cuento a la palabra al señor usted no usted deja todo lo que tiene que hacer y va y lo atiende y lo abraza gloria a ser el señor pero yo me le escondo cuantos alaban a Dios en esta hora maravillosa levanta las manitas si puede usted se va lo que hace el señor y dice que tiene que hacer el que hacer por no compartir con él usted hace lo que tenga que hacer usted se lo lleva de cocina lo lleva al restaurante usted comparte con él bendito Dios porque usted quiere que él se levante pero yo no puedo hacer eso cuantos alaban a Dios en esta hora maravillosa se lo trivencia por eso este yo le digo que Dios está tratando conmigo porque él también necesita de Dios él necesita el brazo de Dios gloria a ser el señor en esta hora maravillosa no una mano que apruebe no una mano que consienta con el desorden y con el pecado él necesita el brazo de Dios extendido que le diga Marco tú puedes escapar tú puedes levantarte pero tienes que romper amistad algo de asensión me